y todas las tardadas que nos escuchan en este prestigioso medio de comunicación en Yopal y en Casanare. ¿Cómo va el tema de Mi Nueva Esperanza? ¿Si alcanzan ustedes a cumplir con la orden judicial de que en febrero estas familias estén reubicadas? Bueno Miguel Ángel, yo creo que con la bendición de Dios sí vamos a cumplir. Hoy hay un proyecto importantísimo que es en Villa Salomé, Marta Mojica, el proyecto, donde hoy se están estructurando para entregar aproximadamente 2.600 lotes con servicios. Hay que tener en cuenta que no es solo Mi Nueva Esperanza, son todas las personas que hoy viven en los asentamientos humanos que vamos a solucionar este problema. Pero con un atenuante, gracias a Dios, por el trabajo arduo que ha hecho la Secretaria de Gobierno, no ha habido en el casco urbano ninguna otra invasión o asentamiento humano que llamamos hoy en día, porque realmente el compromiso es ayudarle a todas las personas que hoy tienen esa dificultad de vivienda, logren tener realmente un techo de una vivienda digna. Sí, dice usted que hay dos lotes previstos para esa tarea, para esa misión. ¿Dónde están ubicados y este que usted habla, además al que se le ha colocado el nombre de la extinta exsecretaria de Obras de Yopal? Bueno, ese está cerca a la bendición en los predios que hoy se han adquirido a la SAE, y el otro es un predio que está ubicado en la calle 50, calle 50 con carrera cuarta, que es un predio que es del IDRI, pero hoy el uso del suelo es institucional, y entonces se está yendo todo el trámite a ver si obviamente logramos hacer el cambio del uso del suelo institucional por vivienda. Estamos en ese proceso, y lo que pasa es que en ese del uso institucional, el del IDRI, es un predio realmente más pequeño, un predio de tres hectáreas y media, donde aproximadamente caen por ahí unas doscientas, ochenta, trescientas soluciones de vivienda, lotes con servicios. En el otro lote sí es un lote más grande, y ahí se pueden alrededor de albergar dos mil seiscientos lotes para solucionar la problemática de la gente que hoy carece de ese techo. Sí, y les alcanza el tiempo, quedarían aproximadamente siete meses, ¿no? Sí, con la bendición de Dios, sí, es un trabajo que está haciendo realmente con mucha rapidez, está haciendo y incluso por ahí va a pasar la vía primera, que también están en el tema del trazado, pero sí alcanzamos, con la bendición de Dios vamos a alcanzar, para solucionar a esta gente. Es un compromiso del señor alcalde de época de campaña y se va a lograr. Sí, y ¿qué es lo que sucede con la captación de unos recursos que dice la comunidad que recogió Javier Pérez, el líder de este asentamiento, supuestamente para unos estudios, para la reubicación, y que incluso lo salpicaron a usted también con la captación de esos recursos? Pues mire, yo realmente estoy lejano de la realidad de ese tema. Quien recogió los recursos. Conocí el día lunes, porque ellos nos habían preso a nosotros una reunión para el primer proyecto desde el 11 de junio, y nosotros la programamos para ayer 2 de agosto a las 8 de la mañana. El día primero, el día lunes, salió un video donde una persona del asentamiento dice que recogieron que como 300 millones de pesos, que era 700 mil pesos creo que era, y que un señor Yuri había montado una oficina para la fiscalía, y que un arquitecto, y que el señor Javier Pérez. Yo realmente desconozco ese tema, quién lo recibió, por qué lo hicieron. Porque el año pasado, si bien es cierto, se puede buscar en YouTube, alguien se acercó a la oficina de planeación y dijo que ya estaban recogiendo unos dineros, y nosotros llamamos a Javier Pérez, que era el líder, que siempre ha estado el líder, que dicen que es el líder, y en la oficina de planeación, con la secretaria de planeación, Sonia Ruiz, el señor Javier Pérez, y yo, el suscrito, llamamos y hicimos una rueda de prensa donde aclaramos y le dije no se dejen estar, no le den plata a nadie. Eso está prohibido, la alcaldía no pidió un peso, nadie pidió un peso. Eso por las redes sociales lo sacamos el año pasado. Y entonces el día lunes cuando nos sorprende, que no, que estaban pidiendo una plata, que todas esas cosas, entonces nosotros ese, ayer hicimos la rueda de prensa y estábamos en la reunión cuando llegaron los periodistas, entrevistaron a los señores Javier Pérez, a través de las situaciones, y ellos dijeron que sí, que recogieron la plata, que le pagaron a un arquitecto para los estudios de diseño, pero también enfáticamente, ni al señor alcalde, ni a la administración, ni a John Kennedy, ni a Uchana, y le hemos dado un peso. Porque esa es la verdad, o sea, es que la honestidad de uno, cualquiera no viene a pisotearla, o sea, la gente dice muchas cosas en la calle, pero hay que mirar la realidad. Es más, ayer... ...que se sienten involucrados, que los estafaron, si quieren vengan a la oficina jurídica, yo les ayudo a reactar la denuncia penal, impetremos la gente ante la autoridad respectiva, fiscalía, para que hagan la investigación, y si alguien lo hizo y alguien lo estafó, eso no se puede captar dinero así por así, y además si los estafaron, pues que paguen, porque para eso está la ley, y eso no se puede permitir, eso no se puede permitir. Entonces, recibí muchas llamadas de gente del asentamiento humano, y les dije lo mismo, vayan a la oficina jurídica, yo les ayudo, montemos una denuncia penal,